Ya cambié las estrellas del lugar Te seguí y puse el cielo de cabeza Inventé lo imposible y la verdad Con tu voz el pasado ya no pesa Y mis latidos solo van hacia ti Si estoy contigo es porque así lo pedí Este amor va sintiéndote mi piel Me perdí y aún siento mariposas Y no sé cómo, dónde, cuánto, cué Que sentía ya mi esposa peligrosa Y tu mirada se apodera de mí No existe el miedo, solo dime que sí Oh oh ah, oh oh ah, oh oh ah Oh oh ah, oh oh ah, oh oh ah Crece más esta intensa conexión, crece más que mis pasos se tropiezan No sé expirarle al corazón, que por ti hoy mi vida da mil vueltas Por esta vez no ignoraré a mi intuición Si das un paso, todo está a mi favor Esta morra subiendo de mi vida, me perdí y ahora siento mariposas Y no sé cómo, dónde, cuánto fue, que sentir ya no es cosa peligrosa Porque olvidé lo que causaba dolor Cambié tormentas por un sueño que no siguió decidir Ya no ver atrás, escaparme de esta pausa Y si volver a recuperar, cada parte que quedó de mí Y si volver a recuperar, cada parte que quedó de mí Y si volver a recuperar, nunca antes de mí puse el cielo de cabeza Tres formas subiendo de mi vida, me perdí y ahora siento mariposas Oh oh ah 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 Gracias por ver el video.